Oh, 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 oh Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora del show, oh, oh Hagan fila que se hace tarde para venir y gritarle que no, oh, oh Con atención, ven en convención y quédate hasta la mañana Atrévete, ven, convenceme, yo mi amiga Guarabón No, 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 no